Continuamos con la sección donde os cuento cuál es mi actuación favorita de cada gala, de cada edición de Operación Triunfo y llegamos a la edición maldita, la edición cancelada, OT 2011, OT 8. Vamos a hablar de ello aquí, en mi rinconcito musical. Y como ya os dije en el vídeo anterior, no, no me voy a olvidar de esta edición, ¿vale? Porque aunque fueran solo 6 galas contando la gala 0, es una edición de OT y como tal hay que hablarlo. Será un vídeo más cortito, pero bueno, quizás muchos ni vierais nada, ni nada de nada, pero aquí tienen su hueco. Así que, eso quería decir. Y punch, y punch, como diría mi amada, mi adorada Samantha Valentine's. A ver, todo venía un poco abocado al fracaso, fue un poco un cúmulo de decisiones catastróficas. La forma de nominar que era diferente, luego lo expulsaban como al final, luego tenía la posibilidad de echar a uno de repente. Luego de repente podían echar a uno, pero no echarlo de la academia como hicieron con Ramil. Después hacían un vídeo gordófobo contra Ramil. Fueron decisiones muy erróneas, la verdad. Se había bajado también el punch de Risto porque no estaba. Bueno, aún así, yo creo que, chico, no lo hagas tan rotundo lo de quitarlo. Empecé a echar de dos en dos. No sé, a mí me sorprendió, la verdad. La decisión me pilló estando en Alemania, me acuerdo perfectamente que estaba de viaje. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a hablar de mi actuación favorita de cada una de estas seis galas. Y vamos a comenzar con la gala cero. Así que, no os vayáis. Y en la gala cero, a mí hubo una cantante que me llevó al alma con un tema que me gustaba muchísimo de Thalía. Estoy hablando de Alexandra con Equivocada. Creo que la hizo sumamente bien, muy delicada la interpretación. Y aquí me quedé un poco prendado de ella. Además era guapísima. Y decía, esa es típica chica que canta bien, que es súper guapa y que va a llegar lejos. Al final llego a la final, pero claro, no estaba muy claro llegar a la final cuando casi todos llegaron, ¿no? Pero bueno, esta Equivocada a mí me gustó mucho. Y en la gala uno voy a elegir, sí, obviamente, el trío femenino Single Ladies de Moneiva, Alexandra y Nico. Y aquí juntaron a tres de las mejores de la edición para mí. Y es verdad que tenía muy mitificada esta actuación y que cada vez que la veo digo, Uy, vocalmente hay partes que están un poco regulinchi y eso que las tres cantaban muy bien, ¿eh? Pero visto con el tiempo, lo veo, pero me da igual. Es un temazo, ellas lo hacían muy bien y la puesta en escena fue... Es que se le ocurraban bastante las puestas en escena, con lo cual, por lo menos, bueno, pues tenemos pocas actuaciones, pero bien hechas. Así que nada, pues eso, Single Ladies. En la gala dos voy a elegir a Nira con I Love Rock'n'Roll. La verdad que la gala dos no es de mis favoritas, pero Nira con I Love Rock'n'Roll a mí me encanta. La verdad que le puso actitud, que le puso seré ya, aquí estoy. No sé, en una pose de diva rockera en esos momentos. No sé, me parece que está muy bien la actuación y por eso la he elegido a ella. En la gala tres se juntaban varias cosas y es que se juntaba una de las grandes voces de la edición con un tema de mi película favorita. Con lo cual, pues la tengo que elegir a ella. Mone iba con Show Me How You Burles, que me sorprendió que quizás, igual hubiera, que no le hubieran dado otra de la banda sonora. Pero, oye, le dieron esta, a mí me encantó como lo hizo, muy pícara, muy tal. Es verdad que hubo movimientos ahí en la escalera con el bastoncito que le costaron un poco más. Pero, no sé, a mí me gustó mucho como lo hizo y creo que Mone iba era de las pocas que podía salir a flote bien con un tema de Cristina Aguilera. No sé, me encanta. Gala cuatro, y aquí hubo una actuación que, bueno, fue brutal. Fue, levantó el calorcito. A los grays se nos dio la boca agua porque fue de las pocas que explícitamente nos mostraban una actuación muy homoerótica, ¿no? No, estoy hablando de la actuación de Alex Forreals con Fever. Es que creo que, si no te acuerdas mucho, puede que esta sea de las más recordadas de la edición y normal, ¿no? Con el bailarín, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que era tan famoso y tal. No sé, es que subió la temperatura y, vamos, una de las mejores actuaciones, si no la mejor, de la edición. Y llegamos a la final. Y en la final voy a elegir a Mario Jefferson con Unwritten. Por favor, qué temazo que escogió Mario, qué bien lo hizo. Una gran final. Además, bueno, pues para mí Mario aportaba mucha calidad a la edición porque, además, a ver, era perro viejo, no viejo, pero entenderla, el dicho no, porque no era su primer reality y él, pues, daba momentos en la academia, daba tal, y, aparte, hacía muy buenas galas. No había elegido ninguna de ellas porque no me había coincidido, pero en la final, para mí, sin duda, Unwritten. Y ya estaría. El vídeo de hoy es cortito porque hay pocas galas, pero, bueno, pues, quiero que me dejéis, aún así, si visteis esta edición, vuestras favoritas abajo, qué os han parecido las mías, si me queréis comentar por qué creéis vosotros que flopeó esta edición, si es por los nombres raros que les pusieron o por qué, podéis dejármelo abajo. Y nada más, que si os ha gustado el vídeo, le podéis dar a like, os podéis suscribir, que las redes sociales aparecerán por aquí, además, en la cajita de descripción, donde os dejo también la playlist completa de esta sección, donde os hablo de las galas de Operación Triunfo, darle a la campanita para no perderos nada del contenido que subo a este canal y compartir el vídeo cuando os aparezca en vuestras redes sociales. Nada más, nos vemos en un próximo vídeo. Gracias. Gracias.